En este video, Mateo del canal Parfums d'Anne Jeunière y yo les vamos a dar nuestro top 10 de fragancias si están en la universidad y quieren oler bien. Entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta. En este video, Mateo y yo les vamos a estar dando nuestros dos top 5. Mi top 5, el top 5 de Mateo para un total de 10 sugerencias de fragancias si ustedes están en la universidad, quieren oler bien, quieren oler acorde al ambiente académico. Entonces, sin más preámbulo, Mateo, vamos contigo para que arranques con tu número 5. Bonjour à tous, mi nombre es Mateo de Parfums d'Anne Jeunière. El día de hoy les voy a presentar mi top 5 de fragancias para la universidad. Le quería agradecer muy encarecidamente a Alejandro Gómez por dejarme participar en su canal. Soy fan de sus reseñas. He comprado fragancias gracias a él. Sin más que decirles, ¡vamos con el video! Vamos con el primer perfume que es Bulgari Aqua Pug-Om. Esta fragancia que empieza con unas notas cítricas, marinas, donde le siento prominente la naranja, la mandarina y una acelga con notas marinas. Eso es lo que más predomina en esta fragancia. Para la universidad es una excelente opción. Esta es una fragancia que te va a hacer notar en la universidad, ya que es una fragancia que se hace notar, pero es poco abrumadora. Tengo algo interesante que contarles de esta fragancia, ya que es la fragancia firma de un amigo. Y siempre que me pongo esta fragancia, me hace acuerdo de él. Genial, genial. Me parece una fragancia versátil, con ese toque acuático, frutal, cítrico, limpio, que me parece bastante adecuada para la universidad. Si tal vez tienes que ir a una presentación, si tienes que vestir medianamente formal o te gusta vestir urban chic, me parece que es excelente opción. Mi número 5 es Asaro Crumb. Es una fragancia hiper limpia. Quieren oler a jabón, recién salidos de la ducha. Absolutamente pulcro y sobrio. Es un aroma que encaja perfectamente con ambiente académico. Asaro Crumb es mi sugerencia. Vamos Mateo con tu número 4. Como segunda fragancia voy a elegir a Cool Water de Davidoff. Ya que es una fragancia herbal, marina, que lo que más prominente tiene es la nota de menta. Es un olor bastante agradable y bastante llevable al momento de ir a la universidad. Es un aroma que igualmente se hace notar. No dura tanto en mi piel, aproximadamente dura entre 5 o 6 horas, pero para mí es suficiente para oler limpiecito. Me pareció interesante tu sugerencia porque es un acuático limpio, fresco, pero tiene un toque verde, un toque musgoso, medianamente retro. Entonces me parece interesante que lo hayas incluido ahí. Definitivamente por proyección, por longevidad. Es una fragancia calmada que sirve para usar en ambiente académico sin perturbar a los demás. Mi número 4 es Gentleman Givenchy Cologne. Es una fragancia verde, cítrica, aromática con toques atalcados. Es una fragancia excelente para usar en ambiente tanto laboral como académico. En el caso que ya estén entrando en prácticas les toque ir a la oficina, pero tengan que volver y tomar clase les va a servir para ambas situaciones. Además tiene un toque medianamente sensual, en el secado, como medio atalcado, muy sofisticado, que les sirve tal vez para una cita después de trabajar y estudiar. Vamos Mateo con tu número 3. Vamos con la tercera fragancia que es CKB. Esta fragancia la uso cuando no quiero que la gente me perciba tanto, sino oler un poco limpio, verde y con la nota prominente de lavanda. Esta es una excelente fragancia para pasar por desapercibido. CKB de Calvin Klein. Muy, muy, muy buena sugerencia, incluyendo la línea completa unisex de Calvin Klein. ¿Por qué? Porque son aromas suaves, muy fáciles de llevar. Lo que tú dices es a lavanda verde y el floral suave cítrico de CK1, el floral almizclado de CK All. Son fragancias que se acomodan muy bien, son limpias, son fáciles de llevar, que encajan en ambiente tanto académico como también laboral. Mi número 3 es Versace Pour Homme. Es una fragancia que tal vez huela un poco maduro, pero fácilmente un joven de universidad la puede usar. Es una fragancia limpia, seria, fácil de usar, muy versátil. Una fragancia que también les va a servir tanto para presentaciones, un día casual o para ir a hacer prácticas en la empresa en la que quieren trabajar. Vamos Mateo con tu número 2. Bueno, vamos con la cuarta fragancia que es Aqua Di Gio de Giorgio Armani. Esta es una de las mejores fragancias para usarlas en la universidad, ya que su performance no es abrumador y más bien hueles a limpio, hueles bien en especial, hueles marino, cítrico y un tanto floral. Entonces vamos a ponernos esta fragancia hoy. Ya que es una fragancia que me ayuda en los días de estrés. Cuando tengo un día un poco malo, esta es la fragancia que casi siempre uso. Un ADN que definitivamente ha conquistado al mundo. Personalmente yo prefiero Blue Touch de Frank Oliver, pero Aqua Di Gio sigue siendo excelente. La versión Essenza es como una versión de lo que solía ser el Eau de Toilette de Aqua Di Gio en los noventas, pero en nueva botella. Toda esa línea me parece que es excelente para ambiente laboral y esa que tú mencionas es muy muy buena y sirve para ambiente académico. Mi sugerencia número 2 es Aqua Essenciale Eau de Toilette de Salvatore Ferragamo. Es una fragancia exquisita, fresca, que se seca en un amaderado sexy con pachulí medio almizclado. Muy muy agradable. Tiene romero, tiene pachulí, es cítrica, fresca, con un toque un poco sensual. Es exquisita, perfecta para ambiente académico y tal vez si quieren salir a alguna actividad medianamente social, de día, algún asado, tal vez una reunión o estudiar con sus amigas, les va a servir fascinantemente. Mateo, vamos con tu número 1. Bueno, vamos con Ultraman de Jean Paul Gaultier. Esta es la quinta y última fragancia que les voy a recomendar. Es una fragancia en que entre las notas vamos a encontrar más prominente lo que es la pera chispeante avainillada con un cedro de fondo, que es lo que le hace masculina a la fragancia. Esta es una fragancia para hacerse notar para chicos extrovertidos. Es una fragancia excelente. Es una fragancia que les recomendaría para los días viernes, los días que salimos a un bar, una discoteca, salir con tus amigos después de la universidad, después de una semana cansada. Esta es la mejor opción. Bueno, y este ha sido el top 10 de fragancias para usar para la universidad. Mi 5 y la 5 de Alejandro. Espero les haya gustado el video. No se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, suscribirse al canal de Alejandro si es que no se han suscrito. Sin más que decirles, a favor e aufwiedensen. Buenísima sugerencia. Es una fragancia que tenía en mente para este top. Excelente, excelente propuesta. Definitivamente tenemos que tener también en cuenta esta clase de fragancias para ambiente solo social. Si acabamos de salir o si llevamos con nosotros el ambiente ya festivo del fin de semana a la universidad, ese viernes, ese último día y queremos salir de ahí, que la gente sepa que vamos a salir de ahí a una fiesta. Ultra Male me parece una excelente opción, súper extrovertida, muy agradable, juvenil, espectacular. Una de mis favoritas de Jean Paul Gaultier. Ahora, mi número 1. Coincidencialmente también es de Jean Paul Gaultier y esto es Jean Paul Gaultier Le Mal ou Fresh Popeye Edition o Superman Edition, que son la misma formulación con diferente botella. Esta fragancia es limpia, dulce, avainillada, un tanto sexy, que aplica para ambiente académico, limpio, versátil para el diario, pero tiene el sexy para las citas y el dulce para lo social. Me parece que cubre muchos aspectos que necesita cubrir un joven en la universidad. Esa sería mi número 1. Espero les haya sido absolutamente útil este video, que lo compartan con otras personas, que ustedes sepan que necesitan esta clase de sugerencias. Mateo, muchísimas gracias por dedicarte a hacer ese top 5 tan bien seleccionado, esas fragancias que, en tu opinión, sirven para la gente que tiene tu edad y que está en tu ambiente universitario. Un saludo enorme y para todas las personas que no se hayan suscrito al canal de Mateo, se los voy a dejar en la parte de la descripción. Y para todas las personas que siguen en la universidad, para todos esos jóvenes que les importa oler bien y llegaron a este video porque quieren tener mejor repertorio, díganme en los comentarios cuál es la fragancia que mejor resultado les ha dado a ustedes en la universidad. Y sin nada más que decir, tú y yo, nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias.